bueno amigos nuevo vídeo nueva aventura de pesca estamos acá en isla santiago a punto de cruzar a isla paulino en esta ocasión con eliseo de pescando solo y kevin del primo pesca así que bueno amigos preparando todas las cosas esperando que llegue que llegue miguel te cruza que vamos a dejar el número acá en pantalla y bueno nos vamos directamente para la isla cargamos las cosas en la lancha y cruzamos a isla paulino donde íbamos a caminar dos kilómetros hasta llegar a las colleras de donde íbamos a pescar bueno amigos ahí está el cruce acá fue rápido nosotros vamos a hacer el camino largo nos vamos a entrar por el camino de la selva así que bueno se los voy a ir mostrando bueno amigos acá bajamos de la lancha caminamos hasta donde está el cartel este y acá le damos a la derecha y empezamos a recorrer los caminos de isla paulino bueno amigos después de una larga caminata y eso que solamente caminamos hasta la mitad prácticamente ya empezamos a ver más gente así que vamos a hacer el rancho por acá acá estamos vamos a empezar a preparar todo y a pescar ah 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 y Bueno amigos, preparamos la segunda caña con un poquito de lombriz y vamos a hacer el segundo tiro 300 yardas, se ve que la ve 300 yardas Parece que trae algo Si Un amarillo Ahí está Peccate un amarillo Bueno amigos, acá estamos con Eliseo, vamos a hacer entrega de algo que yo le tenía prometido hace mucho tiempo, amigo, esta es especial para él que siempre anda con el azul, tome, la gorra de la altura urbana, un gusto Espero que no salgan las entradas ahí Rápido el cambio, rápido Si mal, color azul, mi favorito Azul, el azul Eliseo es este, así que, bueno amigos, vamos a pescar Vamos a tirar un poco de maíz Bueno amigos, vamos a preparar el harinado, vamos a empezar a agujar a la carpa Y ahí estoy preparando a la marcia, amigo Miren la especie que pescó el primo Miren lo que es esto, amigos ¿Lo conocen? Tango agriyusta Mirá la especie de esa, Kevin, a ver, vamos a analizarla Es horrible Teo, ¿se enganchó? Un tronco, el Ikeo Están en un tronco Estoy trayendo al fondo del río Amigos, preparé sanguchito de mojarra, lombriz y un camarón que había entre las mojarras Así que vamos a ver en qué resulta Despacito va a ser para... Ahí Así lo preparo ahora Ay, a qué duro que es esto, amigo 154, por bacino... De verdad... 166... ¿membro? 169... 167... Ahhh 161... Ahí en ese charquito estaba un poco más accesible Todo lo que uno tiene que hacer para conseguir agua para el harinado Ahí está amigo, dale Quería salir en el video ¿A quién le mandas un saludo? Un saludo a todos los pibes allá, Cachito, Ever, Luis, todos los pibes ¿Cómo te llamas al canal? Aventura Urbana, listo amigo ¿Vos sos el famoso perro primo? Mucho enganche acá, con estas piedras Así que voy a recuperar la boya Y voy a desarmarla me parece Miren donde me tengo que meter Les voy a mostrar como hacer un lanzamiento de 300 yardas Con una caña cortita Y sin equipo de lance 300 yardas en 3, 2 280 fue ese Bueno amigos, miren todas las cañas que tenemos Ni un pique Muy tranquilo está Algo viene creo No hay pique igual que todos Ahí viene, mirá Ahí viene la gran cucha Es un amarillo, ¿verdad? Espero El que pescó el hice hoy, amigo A ver el primo por ahora Tiene la captura más grande del día ¿Verdad? Preguntale Preguntame si no es un tremendo amarillo ¿Cuánto mide este, amigo? Ese mide unos 14 centímetros Y pesa unos 153 gramos La pieza más grande en lo que va de la jornada ¡Bien, Kevin! Bueno amigos, muy tranquilos Preparamos otra lombriz Corté recién Así que sobre la misma línea Arme una línea Y vamos a tirar Bueno amigos, hicimos un cambio de lugar Vinimos un poco más hasta la punta Que había lugar Así que nada Vamos a ver si acá pasa algo ¡Preguntad! 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 El verdadero monstruo de río Algo viene Ahí está Mirá 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 como pelea amigo No lo puedo agarrar Ahí está Dale que no para de moverse amigo Vamos a devolver lo rápido Que le va a hacer mal estar afuera del agua Devolvelo a mí Sacale foto y devolución Sacame una foto Sacame una foto Cada vez más grandes los peces de la zona Cada vez más grandes Me sorprende Me sorprende Spiderman ¿Qué es? Está bien Qué mal ¿Qué es? ¿Qué es el Iseo? ¿Un tiburón? Un peje rey Un tiburón martillo amigo Un tiburón martillo amigo No sé qué era un pez Amigo 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 A ver el Iseo la captura Terrible captura amigos Mirá lo que es Mirá lo que es Guarda que no te llegue a chuzar Que te atraviesa Les voy a mostrar un truco amigos Un truco de pesca Con poco honor En cualquier momento Se me apaga la batería De la camarita Pregúntame ¡Ah! Se escapó Bueno amigos Estamos levantando todo No hubo éxito en la pesca Así que La verdad es que no sé Si subiré el video o no Por las dudas lo filmamos Pero bueno Kevin Nos vemos gente El Iseo amigo Chau chau Y bueno Hasta la próxima